Cazadita Cazadita, cazadita Cierra con tronca la puerta Y aunque el diablo esté dormido A lo mejor se despierta Y aunque el diablo esté dormido A lo mejor se despierta A lo mejor se despierta Olé, olé Qué suerte la que yo tuve El día que la encontré La señal hay dos apuntas de navaja, prima sobre la pared La señal hay dos apuntas de navaja, prima sobre la pared Madre mía, qué guapo Diamantes así, con diamante me gusta Qué bonita está mi novia, que se merece su trono Corona de brillante, ya hay con vela y oro Corona de brillante, ya hay con vela y oro Quiero, no quiero, no quiero, ya no quiero Basta conmigo y hasta que se muera Clava de plata Clava de plata Sin decir nada a mí me ha jurado que ella por mí se mata Sin decir nada a mí me ha jurado que ella por mí se mata No Alright A mí me ha jurado que ella por mí se mata Yeter si es que novia, que ella por mí se mata Oye, shoeo Es decir nada a mí me ha jurado que ella por mí se mata Está mal y votado que ella por quien ella la oye Y pues lo va a durar y otra vez Y fireme Y fuera Y con la ilumina Sin decir nada a mí me ha jurado que ella por mí se mata ¡Suscríbete al canal! 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 Y me ha jurado que ella por mí se mata Que toma, que toma, que toma, que toma, toma, toma A la Virgen se quita cada vez, se quita un rezo Ven y quita ese apagón, que por su beso Ven y quita ese apagón, que por su beso Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz Que no lo escuche la novia Que no salga la luna Que no tiene pa' qué Tiene pa' qué